El Templo de la Valenciana fue el enorme crisol de la música del siglo XVII, un recital a cargo del ex-voix humanis consort. Cinco violas de diferentes tamaños conforman la dotación instrumental del grupo. En esta visita a México comparte el escenario con Nigel Nord, el reconocido intérprete del au. El concierto se titula Guerras y Lágrimas y se complementa con Sol de Irmash, un recuento de una batalla compuesto por Tobías Jumen. Al finalizar la presentación en esta ciudad, los artistas ofrecieron una plática abierta a todo público, en la que explicaron los orígenes de sus instrumentos, datos sobre los autores de las obras y otras particularidades, entre otros temas. Notimex. 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 Gracias.